¿Podría de repente resumir cuál es su defensa? Porque la acusación que viene además de la Comisión de Ética, encabezada por el congresista Lai, asegura que a través de esta aprobación de ley, se habría beneficiado a algún descendiente suyo con estas acciones de Bacchus. ¿Podría darnos su defensa, por favor? Sí, por supuesto. Mire, en el Perú hay 2.883 millones de acciones de inversión. 2.883 millones de acciones. Yo tengo una hija que tiene 12.000 acciones de Bacchus, de 2.883 millones de acciones de inversión. ¿Alguien puede pensar que se da una ley por 12.000 acciones de un total de 2.883 millones de acciones? ¿Alguien puede pensar que con ese volumen de acciones minúsculo va a controlar a alguna empresa? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Lo único que tiene es la pretensión de sancionar a alguien que ha tenido la responsabilidad de dirigir a la Comisión Investigadora de los delitos económicos y sociales de Alberto Fujimori. De alguien que se ha puesto definida y claramente a la ministra, al indulto que está buscando negociarse bajo la mesa. Y alguien que ha enfrentado los temas de derechos humanos denunciando tanto al creador de Sendero y su brazo legal, Movardez, al que hemos enfrentado y seguimos enfrentando desde el primer momento como el terror de Estado. Entonces, para mí la argumentación es muy clara. Doce veces se ha planteado este tema en discusión en el Congreso porque es un tema de interés nacional. Y hay siete empresas que tienen el nivel de Milpo, Atacocha, grandes empresas, que han producido canjes de acciones de inversión por acciones comunes, como lo plantea el proyecto de ley. Lo cual revela que esto no es una locura ni un absurdo, sino que empresas importantes lo hacen. Porque estas acciones, como lo presenté ayer en el pleno, solo existen en el Perú. No hay en ninguna otra parte del mundo, como lo dijo la superintendenta de Mercado de Valores, oponiéndose a que se mantengan estas acciones. Por eso es que hay claramente una intencionalidad política en este asunto. Y eso es tan claro que hasta congresistas que están en las antípodas de la posición que yo tengo, como el señor Javier Bedoya, ¿no es cierto?, ha votado en contra de la sanción y ha revelado que aquí no hay ninguna irregularidad. O ha votado Perú posible, o ha votado Somos Perú, o ha votado gente del propio Solidaridad, ¿no es cierto? Entonces, creo que los que han votado de conciencia saben perfectamente que lo que hay es un voto político donde esto ha sido posible porque la cúpula del nacionalismo ha alineado a una bancada que de ninguna manera se inclinaba por esta sanción porque ellos mismos habían tenido iniciativas similares, como lo ha dicho valientemente Daniela Buratás. Mm-hmm. Mm-hmm.